¿Qué onda bandita? En el video de hoy vamos a ir a conocer, a investigar cuánto cuesta tener un bebé. Aquí me acompaña a Febe. Porque ya queremos tener una. Venimos aquí a Bodega Urrena donde dicen que son los precios más bajos. Así que acompáñennos, vamos a ver cuánto sale este chiste de los babies. Bodega. Venimos a Bodega porque pues supuestamente aquí están los precios más bajos. Ya casi todo el mundo compra en Bodega. También otra opción era Chedraui. Pero pues Bodega quedaba más cerquita. Ahora lo que tenemos que buscar es la zona de bebés. Creo que sí hay una zona de bebés, ¿verdad? De hecho nunca me había puesto a pensar en eso, si hay una zona específica de bebés. Para los bebecitas. Sí hay, ¿verdad o no? Ya lo encontramos, Bodita. Sí hay un departamento de bebés. Ahí se ve. Y también, Bodita, quiero aclarar que en este video no vamos a tomar en cuenta productos como de solo una compra. Que serían andaderas, camas, zapatos o eso. Sino que productos que se compran comúnmente cada semana, cada 15 días, cada mes. O sea, productos como pañales, leche, gerber, papilla, shampoo, jabones, toallitas, húmedas, cremas, perfumes, talcos. Todo ese tipo de cosas. Y al final vamos a ver cuánto cuesta tener un bebé. Al menos unas semanas, unos días o qué sé yo. Lo que queremos saber es más o menos cuánto se gastan estos productos. Obviamente sabemos que estos se compran mucho, o sea, en cantidad. Los pañales, por ejemplo, se gastan casi uno diario, más o menos. Entonces, bandita, ya que estamos en el departamento de bebés, empecemos a buscar. Y para que esto sea algo más real, amigos, hemos adquirido un bebé que nos prestaron para hacer la simulación. Les presento a Termurita, el niño vlogger. Bueno, amigos, él va a hacer Termurita. A él le vamos a comprar todo lo que necesita para que sea bonito y pueda sobrevivir a esta crisis climática, social y crisis ambiental que vivimos en la actualidad. Termurita, ponte las pilas, chamaco. En primera vemos pañales a la máquina. Yo creo que una marca así convencional, genérica, serían los hoogies, ¿no? Los hoogies, que aquí hay etapa 5. Bueno, esta es etapa 5. Yo creo que nuestro bebé es un poco más pequeño. Termurita ha de pesar unos 5 kilos. Entonces, yo creo que ya es etapa 3, 4 o estos. Este, bandita, Termurita, es etapa 4. Entonces, vamos a agarrar este que es de 40 pañales, que queda exactito porque es casi lo de un mes. Este está en 265 pesitos. Vámonos. Ahora vamos con las toallitas húmedas, bandita, que pues es para que el bebé no se roce. Estas, yo creo que estas van a servir, bandita. Estas nos van a alcanzar, uy, para un buen. Trae 80 toallitas y pues están en 50 varos. O champú, bandita, también es algo que quizás no se compre a la semana, pero en 15 días, un mes, sí se compra, ¿no? Y estos son los que más les gustan a los niños así de recitos de oro. ¿Qué es? Es hombre, mujer. Es no binario. No, es Termurita, es hombre. Entonces, vamos a agarrar uno de este, que este recito de oro está en 67 pesitos. Que ni sé por qué le ponen crema a los bebés. A mí no me ponían nada cuando era chiquito. Vamos a comprar también una crema para Termurita. Esta está en 48 varos, está en descuento, así que nos vamos a llevar esta con miel y argán. Bueno, bandita, ahora llega un punto muy difícil que es escoger la leche que va a tomar Termurita. Yo he escuchado de muchas marcas que son buenas, pero a lo que más, bueno, lo que más he visto que recomiendan es el NAN. Y el NAN, el Enfagrón, y ese que está acá que es también Enfagrón. Creo que son esas las más comerciales. Nestlé creo que no, ¿verdad? No. Porque dicen que no es buena. Mentira, Nestlé. Sí, podemos agarrar, mira, porque la Enfagrón, aquí hay una, mira, que está en descuento. Esta es Enfagrón, que es para etapa 3, que es la de Termurita. Está en 538. Estamos agarrando las más económicas, ¿no? No, ni económicas ni caras, a medias. Estamos agarrando todo a medio. Esta está en 318 pesitos. Vamos a llevar esta. Enfagrón Premium Prometal. Como para una semana, ¿no? Toman tres meses al día. ¿Esta cosa? Tres a cuatro o cinco hasta a veces. Hasta que se levantan las once, las tres, las cinco. Y cuando se duermen o se levantan en la madrugada. A gorro. Sí. Entonces, como una semana sí puede aguantar esta, ¿no? Una semana. Ah, bueno, vamos a llevar esta bandita. A Termurita le gustan estos purés. Hay que llevarle porque no siempre van a andar tomando lechita. Y estos están en 16 pesos. Bueno, 15.50. Pónganse que le llevemos para una semana, le llevemos unos tres. Estos tres. Porque le gusta la manzana. Ah, ¿para cuando sales? Sí. Es que estas son cuando sales y rápido, le chupan. Y estas son como que más cuando están en casa con cucharito. O cuando sales también, pero estas son más... Como para salir y así, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a llevar dos de estas y unas tres de esas, ¿no? Porque creo que les dan más para eso. Para los bebés. Esos que están aquí están en 11.50 bandita. Creo que son los más convencionales. Podríamos agarrar unos tres de estos. Serían... ¿Sería cuánto? Serían 34.50 si le agarramos tres Gerber para Termurita Banda. ¿Cómo cuánto crees que vayamos de todo esto para el Termurita? ¿600 quizás? No, bandita. Llevamos 728 pesos hasta ahora gastados. De todo lo que les he mostrado, lo que hemos comprado, todo eso van 728 pesos. Todavía nos falta, ¿eh? Así que vamos a esperar. ¿Cuánto cuesta tener un bebé en la actualidad? Yo de este producto que les voy a mostrar, comía mucho de bebé. De hecho, recuerdo, así cuando lo veo, recuerdo cómo es el sabor. ¿Alguna vez lo probaste? No. Sabe bien rico esta cosa, bandita. Mira, esto sabe bien rico. Creo que nada más se le echa agua, se empieza a batir y sabe como una avena, pero como... Es este, como... Es como puré de avena, está bien rica. Este de acá. Con todo y este muñequito, lo recuerdo bien. Vamos a llevar uno de este porque le gusta también a Termurita. Está en 55 pesitos. ¿Y tú, Febi, en algún momento de tu vida pensarías en tener un bebé? Ahorita no. No, joven. ¿Pero sí te gustaría así en algún futuro? Quizás sí. Sí, ¿no? Creo que el sueño de muchos es así. Nacer, estudiar, trabajar, encontrar pareja, procrear, tener hijos y morir. Y morir. ¿Y tú piensas en el bebé? Yo, la verdad, no me gustaría tener bebés. Al menos ahorita. No me llama la atención, no sé por qué. Sí me llama la atención, ¿sabes qué? Como mascotas. Un gato, un perro. Igual sale caro, ¿eh? El perrito o el gato. Yo, por ejemplo, que ya tengo gatos, desde que estaban chiquititos, prácticamente ellos se cuidan solos. También vamos a llevar este jabón, que es de manzanilla. Este también, yo siento que... Ah, aguantar como para un mes y aguanta. Entonces, vamos a llevarlo. Está en $22.50. Y también vamos a llevar este talco, que yo siento que sí dura para un mes también. Yo siento que sí dura para un mes. Está en $15 pesos este talco. Porque hay otro que es este gen menen. Este es hipoalergénico. Este está en $85. Pero Termurita no sufre de nada. Este güey es de guerra. Así que yo creo que a este no le va a funcionar. Este es el chido, ¿no? ¿Y para qué se usa el talco? Para ponerle a sus dos pompitas. No. Sí. También le vamos a llevar esta Colonia, que es de Nubel, bebé Colonia. Está en $15, está barato. Para que huela rico, para que no huela a caca, seca, a pañal. Para que huela rico el Termurita, le vamos a llevar aquí su Colonia. Ya ni yo uso Colonia como Termurita. Esta pomada es para cuando se rosa. Por ejemplo, no sé, se queda mucho tiempo en pipí, les causa irritación en la piel y esa pomada lo calma. Está en $85 baros. Yo siento que a este güey sí le va a dar, porque es cochino. Es que no queremos gastar mucho pañal, entonces no lo vamos a cambiar a cada rato. Una vez al día. Está en $85 pesitos, que es pomada capén para rosaduras. Ven, Termurita, vas a estar bien cuidado, chiquita. Y, bandita, creo que esto es todo lo que podemos llevar así. Les recuerdo que son productos que se compran constantemente. Yo creo que esto sí nos alcanza para una semana, dos semanas, máximo, máximo un mes. Así que todo esto da un total de... ¿Cuánto crees? Ay, tal vez unos $1,000 pesos. Todo esto, bandita, da un total de $901 pesitos. Menos menos de lo que tú dijiste y menos también de lo que yo dije. Prácticamente fue un poquito más barato de lo que yo pensaba, porque sí, $1,500 a la semana. Y va a ser un chorro de varo. Así que creo que... Bueno, son como $1,000 pesos más o menos. Porque no agarramos productos así como que de calidad. Por ejemplo, el talco no es hipoalergénico. Hay muchos bebés que sí tienen que muchas ronchitas, que les causa tales cosas. Entonces, es un aproximado, esos $901 pesitos. Puede ser $1,000, puede ser hasta más. Pero es como para darnos una idea de cuánto sale tener un bebé una semana. Probablemente se nos haya pasado algún otro producto. Pero ustedes nos lo pueden dejar aquí abajito. Y también, si saben el precio, pónganlo. Ahí lo vamos a ir sumando. Y para que todos quedemos felices. No tengan un hijo, banda. Le tienes que comprar juguetes al niño, a tu bebé. Porque no lo vas a dejar así. También le tienes que comprar ropa. Y todo eso, ah, también dónde bañarlo, su estropajo, su toalla, sus calcetas. Todo, todo eso no lo estamos contando aquí. Y van a crecer cada mes. Adiósito. Y luego te dicen groserías. No, no te respetan y no te hacen las cosas. Luego no van a la escuela y no quieren estudiar. Luego te maltratan como mamá. Les repito, es de una semana. Es bastante dinero, $900 pesos. Así que, bandita, ustedes piensan muy bien si quieren tener un hijo. Nosotros ya les dimos aquí una respuesta muy resumida, muy breve. Y si lo van a tener, que sea responsable, ya saben. Y que lo cuiden como... Y cuídenlo bastante, no sean así gachos. Que huele rico. Vacúnenlo. Ay, las vacunaciones. Y pues, nos vemos en una próxima travesura. Adiós. Caca, caca, mamá. Caca, mamá. Caca. Caca. Ey, no manches, es bastante dinero, ¿no? $901 pesos. Yo creo que con $901 pesos, yo sí me compro a la semana. No sé, como un videojuego, ¿no? Podría ser. O bueno, yo, 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 hablando de mí, con esos $901 pesos, sí me compraría... Yo voy a San Cristóbal. Ah, puedes viajar, de hecho. Bueno, con esos $901 pesos, yo comería. Bastante. Pero fíjate que al tener un bebé, le ahorras. O sea, ya no te preocupas de dónde y no... Le tienes que champear a otras cosas. Ya tienes una responsabilidad. Ah, sí, claro. O sea, tú dices que cuando estás soltero... Te vale, o sea, ganas. O sea, cuando estás soltero, ganas para estar soltero. Ajá. Y cuando tienes una familia, ganas para tener una familia. O sea, dependiendo a cuántos... Cuáles son tus prioridades. Ajá. Ajá. Buen punto, no lo había pensado así. Ché. Gracias. Ché. Casi.